Es buen carbón, cómplelo usted, de la Castol, y de Chaperro y de Copilón, todo señor, es buen carbón. Muchas gracias a estas cuatro hermosas, pertenecientes a este grupo juvenil. Le queremos llamar a Sonia, que por favor venga acá al frente. Sonia es la maestra de danza prácticamente de estas cuatro bellezas, y creo que es mamá de una de ellas. Así que Sonia, por favor, háblanos más acerca de tu grupo. Claro que sí, muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Mejía. Claro que es para mí un honor presentarles las danzas de mi nación natal, que es mi lindo El Salvador. Estoy muy orgullosa de representarlo, y gracias a estas niñas que lo están haciendo muy bien, han ensayado mucho, y esperamos su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias Sonia por mantener ese sabor salvadoreño acá en este día alegre. Vamos a continuar. Y para todos aquellos padres de familia de El Salvador que quisieran... El camino es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, nunca perseguí la gloria, Y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, y engravidos y gentiles, como un fallo de esta voz. Me gusta verlos pintarse, de sol y gran a volar, bajo el cielo azul temblor. Súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, 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 caminante quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo, en ese lugar, donde los bosques se visten despicos se oye la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar golpe a golpe, eres yo, eres yo Murió el poeta lejos del hogar, lo cubrió el polvo de un pan al alejarse le vino a llorar Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar Vamos juntos, golpe a golpe, eres yo, eres yo Cuando el que quiero no puede cantar Cuando el poeta es un peligro, cuando de nada no sirve empezar Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar Vamos, golpe a golpe, eres yo, eres yo, eres yo Y golpe a golpe, eres yo, eres yo Y golpe a golpe, eres yo Gracias, muchas gracias